¿Qué es la diversidad de la viña? Y la diversidad enriquece siempre. Lo que nos gusta es que mi viñedo sepa a mi viñedo. Nosotros no concebimos ningún proyecto sin viñedo propio. Una viña se planta y si lo haces bien es para ti y la siguiente generación. Pero si no cambiamos nada de la viticultura que hemos practicado en las últimas décadas, en el año 2100 no habrá viñedos de 80 años. Igual hay viñedos de 180 años, pero no de 80. Una viticultura ecológica no es otra cosa que una viticultura lógica. Soy una víctima del vino, del gran vino.